hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 40 un vídeo más vamos a preparar otra receta de estas típicas de navidad que me gustan un montón son unos bombones estilo ferrero rocher súper fáciles de hacer la verdad es que a mí me gustan bastante el resultado no voy a decir que son iguales pero quedan muy similares y por supuesto están buenísimos venga que os cuento los ingredientes que en este caso van a ser 50 gramos de galletas de barquillo de estas típicas de corte de helado 50 avellanas tostadas chocolate de fundir y crema de cacao bueno yo ya lo tengo todo preparado así que vamos a comenzar que ya vais a ver qué resultado tan bueno y madre mía la verdad es que es un vicio estos bombones bueno lo primero que vamos a hacer es machacar a mano con las propias manos simplemente se trata de aplastar estas galletas son las típicas que os digo de corte de helado ya las veis en cuanto las veis las reconocéis que igual por el nombre no bueno las machacáis sin que llegue a ser polvo completo que tengan cachitos y vamos a echar como la mitad en la crema de cacao que tenemos ya previamente en un bol y lo vamos a mezclar cuando yo lo tengamos todo bien mezclado vamos a taparlo con un papel film y lo vamos a meter al congelador allí lo vamos a dejar aproximadamente una hora hora y media que se enfríe bien y coja la textura que vamos a necesitar mientras tanto que vamos a hacer vamos a reservar ahí unas poquitas avellanas pues cuántas vamos o menos vamos a dejar 20 vamos no sabemos cuántos bombones nos van a salir porque va a depender un poco del tamaño que queráis hacer y el resto las vamos a picar en cachitos igual que no llegue a ser polvo que sean cachitos que luego se vean y se note cuando haya pasado ya el tiempo que tiene que estar el chocolate en el congelador vamos a comenzar a hacer los bombones y para ello os ayudáis de una cuchara cogéis una porción que no sea demasiado grande pensad que luego todo esto aumenta con el chocolate fundido y todo le dais más o menos forma de bola y cuando tengáis sin todavía terminarla metéis una vallana de las que están enteras dentro que terminéis de dar bien la forma de bolita y lo vais reservando en un plato este paso es importante que lo hagáis con los guantes delates más que nada porque si no os vais a poner las manos finas filipinas y aparte que sea más o menos rápido porque el chocolate enseguida va cogiendo temperatura y va a ser más difícil de trabajar por eso es importante que esté bien congeladito y bien dura esta masa bueno vamos a ir reservando como os digo en un plato y cuando ya los tengáis todas metemos de nuevo al congelador otra horita porque porque nos queda el paso ahora de rebozarlas para ello cuando haya pasado esa horita vamos a rebozarlas en la parte de la galleta de barquillo que teníamos machacada recordáis bueno pues la rebozáis le volvéis a dar la forma de bolita ahora va a ser mucho más cómodo porque está congelada como os digo y las vais a reservar de luego en el plato vamos a enfriar de nuevo media horita ahora en la nevera es importante es verdad que eso es un poco pesado pero es que es el proceso que tiene que seguir para que salgan bien los bombones bueno derretimos el chocolate de fundir añadimos la llana que teníamos picadita y ahora vamos a rebozar los bombones por este chocolate fundido por eso es importante que estén fríos porque el chocolate está fundido tiene un poquito de temperatura y si no todo se nos iría al carete y ya nos quedaría meterlo a la nevera dejar enfriar bien para ya llegar a ponerlos a la mesa y para eso tienen que pasar al menos en la nevera pues hasta que el chocolate se solidifique mínimo mínimo dos tres horas van a ir pero si lo podéis dejar de una noche para otra pues mejor que mejor mirad qué resultado tan chulo la verdad es que son unos bombones que quedan buenísimos y son fáciles de hacer incluso pueden ayudar los niños bueno espero que os haya gustado el vídeo de verdad muchísimas gracias por llegar hasta el final recuerda si os ha gustado dejarme un súper like de todo una feliz navidad en compañía de los vuestros no dejéis de probar a hacer estos bombones nos vemos pronto en el siguiente vídeo gracias 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 gracias